¿Qué es un polinomio? Un polinomio es la suma o la diferencia de varios monomios. Por ejemplo, 3x cuadrado menos 4x más 5 es un polinomio. 4x cuarta menos 2x cuadrado más 3x es un polinomio. 2 menos x cuadrado más 4x cubo también es un polinomio. Poli significa muchos. Muchos nombres. Esto es un nombre, esto es otro, esto es otro. ¿Qué es el grado de un polinomio? Grado de un polinomio. El grado de un polinomio es el grado mayor de sus monomios. ¿Cuál es el grado de este polinomio? ¿Cómo? ¿5? ¿Por qué 5? No. No. El grado es el grado mayor de sus monomios. Este monomio es de grado 2. Este es de grado 1 y este es de grado 0. El grado es el exponente que tenga la x para ti. El monomio, este tiene de grado 2. Este tiene de grado 1 y este tiene de grado 0. Porque aquí está x elevado a 0, aunque no lo veáis. Entonces, el grado de este polinomio es 2. El grado mayor de sus monomios. ¿Cuál es el grado de este polinomio? 4. ¿Y cuál es el grado de este polinomio? ¿Cómo? 3. Bien. Ya sabemos. Reconocer un polinomio y saber cuál es su grado. Ahora vamos a calcular el valor numérico de un polinomio. Gracias. Vamos a suponer que tenemos este polinomio. El valor numérico de este polinomio para x igual a 2 resulta de sustituir x por 2 y calcular. Vamos a llamarle p de x a este polinomio. Entonces, si x vale 2 tendría que calcular p de 2. Donde pone x pongo 2. Sería 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. 2 al cuadrado ¿cuánto es? 4. Menos 4 por 2 más 3. menos 1 al cuadrado. Y esto es y esto es menos 1. ¿Cuál es el valor de este polinomio para x igual a menos 1? Pues donde pone x pongo menos 1. Menos 1 al cuadrado menos 4 por menos 1 más 3. menos 1 al cuadrado ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? menos 1 por menos 1 es 1 menos 4 por menos 1 ¿cuánto es? más 3 ¿cuánto es? 8 ¿qué hacen que no están escribiendo? conforme voy explicando aquí es así se va escribiendo conforme se va explicando se va entendiendo y se va pensando lo que se está escribiendo es decir se va aprendiendo